...y allí veía esas luces del norte extendiéndose y los destellos amarillos y verdes en la oscura medianoche se ponía tan luminoso como lo está en este cuarto para caminar. Yo pensé muy allá en Centroamérica, en cualquier sitio, ese compás apuntará directamente a ese polo magnético, lo guiará usted al norte cada vez. Y cuán glorioso es eso que tenemos un sistema magnético en gloria, y todo hombre que ha sido hecho un compás para guiar durante esta vida lo apuntará hacia Jesucristo, tan cierto como estamos sentados en la iglesia hoy. En su maravillosa palabra ahora, el capítulo 19, o no, discúlpenme, es el capítulo 10 de Hebreos, y el versículo 19. Yo quiero que ustedes escuchen atentamente mientras leemos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, cuán maravilloso, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es por medio de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y con plena certidumbre de fe, conciencia purificada del mal y lavado los cuerpos con agua pura. Y que el Señor Jesús solo conceda esta respuesta a la palabra. ¿Aman la palabra? Fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Ahora, solo para el servicio de enseñanza, quizás para los próximos 30 a 40 minutos, entremos directamente a la palabra. Ahora, nuestra fe no puede descansar sobre nada. Un cristiano tiene que tener su fe, tiene que tener un lugar sólido de descanso. Ustedes saben eso. Y el único lugar de descanso en que un cristiano, en que un verdadero cristiano nacido de nuevo, puede descansar su fe o de ella, es sobre la palabra inmovible de Dios. No está edificada sobre las arenas movedizas de la teología de los hombres y doctrinas y sobre la afiliación de alguna iglesia. Pero un verdadero creyente, su fe descansa sólidamente inmovible, mientras él se acerca a la palabra de Dios. Yo estaba diciendo, en alguna parte, quizás aquí, hace unas cuantas noches, yo quería predicar tanto que le prediqué a mi esposa en la cama hasta las 12. Solo diciéndole a ella de qué glorioso era Jesús. Un texto vino a mi corazón, continuaba quemándome enormemente, al grado que simplemente no podía descansar con ello. Y yo simplemente dije, cariño, yo quiero predicarte un ratito. Y ella se levantó. Por la gracia, ella escuchó. Yo dije, la fe cristiana está basada sólidamente sobre descanso. Eso es correcto. Un cristiano no es movido. Un cristiano no corre de lugar a lugar. Un cristiano no discute y se encoleriza. Y se preocupa acerca de cosas. Un cristiano descansa. Todo ha terminado. Todo ha finalizado para el creyente en el Calvario. Eso es correcto. O enfermedades pueden venir y desilusiones, pero el cristiano está en descanso. Sabiendo esto, que Dios es capaz de cumplir aquello que él ha llevado a cabo. Sabiendo que no importa qué es la cosa y cómo se mira. No hay ni enfermedad, dolor, muerte. No hay ni hambre o alguna cosa que pueda separarnos del amor de Dios que es en Jesucristo. Estamos en descanso. Solo dejemos que el barco se sacuda de cualquier manera que quiera. El ancla se mantiene firme. Yo pasé por un puerto una vez y vi eso. Estábamos volando en un aeroplano. Era grande, descendiendo abajo. Había un barco grande ahí. Las velas habían sido puestas abajo. Ustedes saben, yo, qué gran tormenta en el mar. Oh, él estaba sacudiéndose. Y yo vi ese barco colocado ahí, meciéndose de adelante para atrás. Y algunas olas entraban y algunas olas pasaban por debajo. Y todo, yo dije, me pregunto por qué es eso. Y el hombre sentado dijo, tiene un ancla de mar en él. Por lo tanto, dijo, el barco no puede hundirse. Dijo, puede pasar a través de la ola, pero no puede hundirse. Dijo, porque está enclado. Yo dije, alabado sea Dios. Nosotros tenemos un ancla. Algunas olas las podemos pasar por encima. Algunas las pasamos por debajo. Pero pase lo que pase, si el ancla se mantiene firme, no es el barco manteniéndose firme. Es el ancla manteniéndose firme. No es lo que yo soy, o lo que seré, o lo que yo era. Es lo que él es ahora, y lo que él hizo por mí y por usted. No es lo que yo puedo hacer, es lo que él ha hecho. Mi fe no se ancla en lo que serán las reuniones que vienen. Mi fe no descansa en sólo alguna habilidad que yo tendría, o sobre a qué iglesia debería unirme, o con qué gente me debería de asociar. Mi fe se ancla y descansa enteramente sobre la obra consumada del Señor Jesucristo, que ya ha sido recibida. Dios lo justificó a él al levantarlo de los muertos. Este es mi hijo amado, en quien me complazco, y Dios lo resucitó a él de los muertos. Para nuestra justificación, con razón el poeta dijo, en vida él me amó, al morir él me salvó, al ser sepultado él llevó lejos mis pecados, al resucitar él me justificó gratuitamente para siempre, algún día él vendrá, oh glorioso día. El cristiano descansa en esa esperanza allí sobre el mar tormentoso. Seguro, las tormentas se levantan, todas clases de problemas, pero estamos anclados, eso es todo. Nunca se hundirá, no puede hundirse. Ahora, yo me he fijado en muchos cristianos en mi vida que están arriba y abajo. Yo me he preguntado acerca de eso, y sin predicar un tal texto como este, allá en las otras iglesias, a donde voy, yo pensé mejor dárselo a mi pueblo aquí en el tabernáculo, sobre por qué la gente es tan fluctuante. Uno encuentra a gente que parece ser muy religiosa, parece tener un deseo tan profundo, y diariamente ellos escudriñan e investigan con ansia y buscan a Dios y nunca llegan a una solución de ningún tipo, a donde ellos pudieran estar alguna vez asentados o anclados en Cristo. Y yo he entendido que estos son, por experiencia, personas intelectuales. Ahora, hablando de esto, hay dos diferentes tipos de cristianismo. Parece extraño, pero yo no diría dos diferentes tipos, yo diré dos diferentes fases, sería una mejor palabra para usar, no dos tipos, dos fases, el mismo cristianismo, pero dos fases de ello. Y una de ellas es una intelectual o una concepción mental de lo que Dios ha dicho en su palabra y de Jesucristo por medio de conocimiento. Y la otra es una experiencia experimental que Dios le ha dado al hombre en su corazón. El que es intelectual tiene hambre, él se está festejando en Dios, pero su fiesta no dura. El otro parece tener la victoria todo el tiempo. No hay nada que les molesta. Ellos están tan sólidos y anclados a más no poder. No hay pruebas, no hay tormentas que les molestan en lo absoluto. Pero parece que tienen algo en ellos que personas que son cristianos y que están tratando de vivir para Dios admiran a ese tipo de cristiano. Y yo frecuentemente me he preguntado, Señor, ¿qué es lo que estas personas tienen por lo que las otras oran tanto y sin embargo parece que fallan en recibirlo? Y yo sé que esa es la gran pregunta en todos nuestros corazones quienes han servido a Cristo y yo nunca he visto a una persona todavía que haya venido a Él excepto que ellos, después a ellos la vida ya no les pareció bien a ellos si alguna vez dejaron a Cristo. Yo ayer estaba hablando con un hombrecito de color quien me dijo de un ministro que retrocedió e hizo pedazos de sus papeles para predicar y los tiró dentro del cesto de la basura y dijo, eso para mí ya se acabó. Y al siguiente domingo él compró una caja de cerveza y se sentó en el sitio y se la tomó un par de semanas después de eso y hacía muriéndose la cama. Si yo tuviera tiempo yo explicaría eso como eso funciona en la Biblia pero eso estaría fuera del texto. Pero es otro tema como es que Satanás vino y tomó la persona. Dios tuvo que llevarse a su hijo a casa. Eso es lo que pasó. Es todo lo que pudo haber sucedido. Pero ahora al ver esta hambre en la gente y sin embargo sin poder alcanzarlo y muchos de nuestros maestros y escuelas han metido mucha teología diciéndole a la gente bueno es porque usted no gritó porque usted no habló en lenguas o porque usted no tenía esta clase de dones lo cual yo no tengo nada en parte o que decir contra tales cosas pero en total usted encuentra a estas personas cuando gritan o hablan en lenguas o alguna otra emoción que todavía no parece que son la persona que deberían de ser. ahora nosotros sabemos que eso es la verdad y yo frecuentemente me he preguntado a mí mismo qué pudiera hacerse por la persona en esa clase de condición mental así que encontrándolo tan sencillo en la palabra de Dios trataremos de explicarlo ahora para hacer esto después de ver la parte intelectual de la mente y el alma lo cual es en el corazón ahora usted en realidad tiene dos diferentes facultades mentales usted tiene una que está en su cabeza por medio de su cerebro y la otra opera en su corazón lo cual es llamado su alma su espíritu y su alma ahora ellas muchas veces están muy en desacuerdo cuando la cabeza parece decir algo el alma se pregunta de ello si no es correcto pero cuando entra al alma la cabeza parece echarse hacia atrás ha habido cosas que le han pasado a usted que usted sabía que iban a hacer sin embargo usted no podía explicar por qué y no hay razón usted no pudiera explicarlo pero sin embargo usted solo lo aceptó y aconteció exactamente de esa manera eso es cuando algo acontece aquí abajo en las grandes reuniones en los vastos campos de las campañas yo me he fijado que mucha gente viene a mí y dice oh yo tengo toda la fe hermano Brana e intelectualmente están correctos aquí pero en su corazón eso no está allí si estuviera no estarían en la plataforma para que se orara por ellos para ayuda de fe si tuvieran fe ahora tenemos que regresar y tomar un tipo para traerles este cuadro a ustedes esta mañana como a niños y yo quiero que ustedes se fijen atentamente yo creo en tipificar especialmente a personas que son que es más fácil para que ellas entiendan ilustrándoles es bueno enseñarle a niños y todos nosotros somos niños solo somos somos unos adolescentes en Dios a quien aquí le gustaría decir yo soy un adulto crecido en Dios todos no lo somos solo somos unos pequeños bebés en Dios eso es correcto ahora queremos tratar de traer esto a un lugar donde podamos ver exactamente lo que Dios está haciendo así que regresemos ahora al antiguo testamento para tomar un enfoque de esto y lo tomaremos de los hijos de Israel cuando ellos estaban cruzando el mar rojo y entraron a la tierra prometida Dios por medio de gracia soberana cada noche hizo llover maná del cielo y el pueblo iba y comía cogía este maná y lo convertía en pan o tortas o algo y comían este pan el cual sustentaba sus vidas en la jornada y encontramos que muchas veces si ellos dejaban el maná tirado por demasiado tiempo en la tierra se derretía se desvanecía así como escarcha o algo en la tierra esto esto no se mantenía ahora vemos que esa misma cosa está pasando en el cristianismo mucha gente antes de las nueve tiene hambre tiene mucho campamento que diría yo campamento que pasó hambre mucha gente va al servicio y se regocija y grita y alaba al señor mientras el espíritu de Dios está cayendo toda la condenación dejó su corazón y tan pronto como un día o dos después del avivamiento se encuentran a sí mismos en esa vieja rutina otra vez sin embargo estaban comiendo maná mucha gente viene a Cristo lo cual nunca se ha podido en el mundo pentecostal hacer que la gente pentecostal vea esta verdad fundamental es tan difícil debido a que cada iglesia tiene su doctrina y oyen a su pastor diariamente y al evangelista hablar algo ellos dicen oh pues yo lo tengo eso que tiene que ver pero fallan en obtener esta verdad ahora yo frecuentemente he hablado y lo hago todavía y creo esta gran fe o verdad fundamental que Jesucristo dijo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida lo ven el que oye mi palabra oh yo desearía hacerlo penetrar dentro de cada corazón san juan 524 el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene eterna vida eterna y no vendrá a juicio mas ya ha pasado de muerte a vida esa es su palabra que es lo que usted tiene que hacer creer oír fe es por el oír oír por la palabra y creyendo y aplicando y descansando lo ven la palabra dice así oír su corazón dice así créalo y todo su ser descansa en ello queda concluido fe viene por el oír Jesús dijo la palabra el que oye mis palabras cree al que me envió tiene vida eterna que nunca termina y que siempre existe no es eso maravilloso vida que siempre existe y nunca perecerá pero ya ha pasado de muerte a vida ha pasado de separación a presencia eterna ya amén cuando usted era un extranjero de Dios usted cesó de ser un extranjero ahora usted es un hijo de muerte a vida de oscuridad a día de mortal a inmortal de corrupción a incorrupción de agobio a gozo de muerte a vida y descansando solamente en así dice el Señor no sobresentir emoción mental teoría sobre alguna cosa desconocida que alguien le ha dicho a usted que no tiene bases sobre lo que alguien dice bueno usted venga una sea a nuestra iglesia eso quedará concluido pero sobre la palabra de Dios el alma humana descansa sólidamente Dios así lo dijo eso lo concluye lo hace real ahora vayamos rápidamente al segundo paso que hace a estas personas salir al campo y comer el maná y entonces antes que llegue la noche muchos de ellos tienen hambre y la gente va a la reunión hay tanta gente que va y enciende el radio y oye un buen sermón y se regocijan muchos de ellos van a la iglesia y oyen un buen sermón y se van a la casa y se regocijan pero entonces que es esa cosa que viene y se lo quita todo a usted a la primera dificultad que se levanta seguramente si usted está oyendo la palabra y su alma se está regocijando en la palabra es el Espíritu Santo que usted está comiendo ven yo creo que usted cree para vida eterna yo creo eso que su aceptación del Señor Jesús le da vida eterna para siempre cuando usted lo cree entonces yo creo que por un espíritu luego usted es bautizado en el cuerpo de creyentes vamos a llegar a eso en unos cuantos minutos si Dios quiere usted cree para vida él Pablo dijo recorriendo las regiones superiores de Éfeso y hallando a ciertos discípulos él dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis ven su fe lo ancla a usted en Cristo eso es intelectual usted lo cree usted lo acepta usted dice que es correcto usted reconoce que eso es la verdad y usted es un cristiano y usted tiene vida eterna por creerlo usted ha entrado en Dios usted está en el campamento el maná está cayendo y usted se lo está comiendo y si fijaron ustedes la cosa extraña había una multitud mezclada comiendo el mismo maná personas que son pecadores que no aceptan al Señor Jesús todavía pueden disfrutar viendo el movimiento del milagro de Dios sanando a los enfermos pueden regocijarse en la gente que hace lo correcto pueden abrir sus corazones y regocijarse en un sermón que ha sido predicado bajo la unción y ese es el mismo tipo de maná que el cristiano está comiendo ¿lo ven? entonces ustedes siempre recordarán mi doctrina aquí en el tabernáculo uno tiene que seguir a Dios en tres porque él es perfeccionado en ello ahora nos preguntamos por qué y entonces nos damos cuenta que este maná se desvanecía caía sobre la tierra luego se desvanecía entonces caía otra vez y luego se desvanecía cada día algo de ello para las nueve se acababa yo me he encontrado con personas que han estado en iglesia y solo se regocijan y los veía salirse de la iglesia y quizás lunes o martes uno solo viviendo con un mal comportamiento indecente en cuanto a un cristiano y el hombre o mujer quien sea que fuere regresaría y le daría a uno la mano y diría yo no quiero hacer esas cosas uno siente lástima por ellos usted ha visto a personas aceptar sanidad divina y decir oh sí yo lo veo está en la palabra oh gracias señor yo lo creo y a ellos les irá muy bien por unos cuantos días y a la primera tormentita que pega se regresan otra vez usted se ha fijado y es verdad y la gente no puede evitarlo así que ¿de qué se trata? ¿qué causa que estas cosas acontezcan? ahora fijémonos ahora nos fijamos que este maná cuando caía Dios lo enviaba para proveer vida a los hijos de Israel en su jornada entonces Dios le dijo a Moisés y a Aarón que fueran a hacer una gran urna de oro y que la llenaran completamente de maná y que la pusieran en el lugar santo o el lugar santísimo junto al arca este maná iba a ser puesto junto al arca y allí nunca faltó nunca se puso viejo nunca perdió su usura siempre estaba bueno allí adentro ¿alguna vez se ha encontrado con una persona que ha estado allí adentro y que ha probado y que está viviendo en este maná uno se lo puede encontrar en lunes martes miércoles jueves viernes sábado o domingo en un día nublado en un día claro en un día tenebroso cosas yéndole bien mal él siempre es dulce siempre lleno de amor nunca habla o hace algo incorrecto él está viviendo bajo la gloria de Dios él nunca tiene hambre él nunca tiene que ir a la iglesia para ser levantado él él simplemente siempre está lleno de Dios la gente va a la iglesia y él le dan un estrechón de manos en la iglesia y se ríen y le llaman a un hermano afuera de la iglesia le harían una mala jugada que no estaría exactamente correcta para una ganancia personal yo no digo que esas personas están aquí en el tabernáculo pero yo digo que hay hay cosas que la gente haría y ella cambia la menor cosita hace volver ese viejo temperamento de nuevo ese egoísmo abrirá un oído para oír chisme o hacer algo de ese tipo esa persona nunca ha entrado dentro en esta urna aquí ellos están afuera ellos verdaderamente están comiendo la misma clase de maná ellos han sido traídos al campo y ahí es donde en el terreno del campo es donde la gente cogía el maná y ellos están allí y ese maná que ellos comen es el mismo maná que este hombre come aquí ambos tienen el mismo pastor ambos leen la misma Biblia pero uno constantemente se queda verdadero y humilde y el otro tiene sus altas y bajas yendo de esta manera adentro y afuera ambos comiendo el mismo maná pero uno ha entrado y el otro todavía está afuera ambos son creyentes para vida eterna pero uno es bautizado con el Espíritu Santo en el reino de Dios y el otro está afuera comiendo el mismo maná y la gente ha estado diciéndonos que ustedes tienen que gritar para entrar aquí ustedes tienen que hablar en lenguas para entrar aquí ustedes tienen que hacer todas estas cosas pero nos damos cuenta que esas cosas no funcionan yo he visto a gente que grita que no estaba yo difícilmente creo no tengo manera de juzgar no debería yo he visto gente que gritaba que vivía cualquier clase de vida yo he visto gente danzar en el Espíritu de arriba abajo por el pasillo y salir y vivir horriblemente he visto ambos hombres y mujeres hacer eso yo he visto hombres y mujeres danzar en el Espíritu y hablar en lenguas y gritar que tenían un temperamento como no sé qué hay algo mal y sin embargo ellos disfrutan de las bendiciones de Dios ellos creen en ello ellos tienen fe en ello pero solo están en este atrio exterior nunca han venido al atrio interior ellos nunca llegaron de aquí aquí abajo eso es lo que pasa con las las iglesias hoy en día yo espero que ustedes puedan verlo oh vaya cuando yo puedo ver una exhibición previa de ello hace que me regocije viendo que nuestra ancla se mantiene firme dentro del velo la Biblia dice el que venciere yo le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo que ninguno conoce sino el mismo no importa lo que la gente diga usted mismo sabe cuando usted ha sido traído dentro del velo interior nadie pudiera decirle a uno nada diferente no porque uno se ha unido a la iglesia porque uno ha hecho esto o aquello pero simplemente algo le dice uno tiene una piedra que está en el corazón no una piedra no una piedra dura sino una blanda esta piedra hace su corazón blando en vez de duro en Ezequiel en los tiempos antiguos cuando las leyes fueron puestas dentro del tabernáculo en el arca las leyes de Dios Ezequiel habló de otro tiempo ahora bien la gente hay dos clases de gente hoy en día esa misma clase que está tratando de hacer algo para salvarse ella misma cada uno dice yo iré a la iglesia cada domingo eso está muy bueno yo quiero ser religioso eso está muy bueno eso todavía es bajo la ley pero cuando el otro por ir a la iglesia y ser bueno no es algo que hace usted mismo es algo en usted haciéndolo por usted el Espíritu Santo en su corazón